En las eliminatorias del Zonalito Élite de la provincia penderisco Sinifaná, Urrao participó con un total de 60 deportistas en disciplinas de baloncesto femenino y masculino, fútbol de salón femenino y fútbol masculino, con una excelente representación. Se realizó en el municipio de Betulia las eliminatorias del Zonalito, como se dice, entre el municipio de Caíseo, Concordia y Betulia, donde el municipio de Urrao hizo una buena participación con más de 60 deportistas. Urrao clasificó en tres de las cuatro disciplinas en las que participó, además de fútbol sala en la rama femenina y masculina y voleibol femenino que ya estaba clasificado. El Zonal, como se dice, que es donde se reúnen todos los municipios del suroeste antioqueño, esta vez va a ser en el municipio de Andes. Esperamos una muy buena representación, donde tenemos prácticamente siete disciplinas en las cuales vamos a estar allá en el municipio de Andes, del 28 al 2 de octubre. Urrao una vez más demuestra el gran deporte que siempre los ha caracterizado. Representará a la provincia penderisco Sinifaná, buscando ser el primero del suroeste.